Las festas navideñas nos han dejado destrozados. Los blancostinos, la rumba, los regalos. Es la campaña para el sorteo del niño del próximo 6 de enero. Este año, el niño engorda con un premio excepcional de 40 millones de euros a un solo décimo. Así lo explicaba la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García. El premio es que coincida el número, la fracción y la serie. Es 40 millones de euros. El motivo de esta novedad, aumentar las ventas y mejorar los resultados. Espero que la campaña les guste. Es una campaña que requiere notoriedad, que sea eficaz, que sea divertida y que tenga un gran impacto visual. García aseguró que las ventas del sorteo extraordinario de Navidad han sido mejor de lo esperado, con una caída del 4,18%. Eso sí, reconoció el impacto negativo de la lotería lanzada por la Generalitat de Cataluña, La Grossa. Es una crisis de consumo por el lado de la demanda y, en términos generales, ese es el efecto mayor de la bajada de los ingresos. Pero sí bien es cierto que la bajada de la media nacional es menor que la bajada de la media en Cataluña. Con lo cual, sí que ha tenido impacto el sorteo de La Grossa en términos globales. Los catalanes se han gastado este año un total de 359,8 millones en la compra de décimos para el sorteo de Navidad, lo que supone 47 euros por habitante, un 8,46% menos que el año pasado.